Pasen. Pasen a la rebotica que aquí estaremos más tranquilos para hablar de lo que quieran. Gracias por atendernos. Verá, sé que le va a sorprender nuestra petición. Pero no queríamos descartar la posibilidad de que usted nos ayudase. ¿No cree que me puede sorprender ningún encargo? Desde que soy boticaria he recibido pedidos de remedios tan extraños que una está curada ya a espantos. Pues no venimos en busca de ningún medicamento, sino de información. ¿Información? ¿De qué tipo? Bueno, primero querríamos saber si usted estaba aquí de boticaria hace 16 años. ¿Tan mayor me hace? No, mujer, no. Disculpe. Lo que queríamos saber es quién estaba al cargo de este negocio. Mi padre. Pero déjenme que ahora sea yo quien pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué quieren saber algo que pasó hace tanto tiempo? Le voy a ser franco. Buscamos enterarnos de si por aquella época se elaboró aquí alguna sustancia que al ser administrada podría resultar peligrosa. Perdone, pero mi padre no solía elaborar venenos. Disculpe, no queríamos insinuar eso. Pero podría haber preparado a su padre algún medicamento que tomado de forma incorrecta pudiera causar algún daño. Sí, eso sería posible. Hay muchas medicinas que mal administradas pueden resultar fatales. ¿Y hay algún registro? ¿Alguna forma de saber si por aquella época se vendió alguna medicina a alguien de Puente Viejo? Esto fue un verano de 10 y 16 años. Mi padre era un boticario muy meticuloso y anotaba el día en que se elaboraba cada remedio y a quién se vendía. ¿Y usted aún conserva esa información? No estoy segura. Hace muchos años de aquello. Reformamos la botica y muchos viejos papeles se perdieron. Podría comprobarlo. Es muy importante para nosotros. Ni se imagina lo que nos ayudaría si lo intentara. Está bien. En atención a sus hábitos, esta noche buscaré en el desván. Vuelva mañana y podré decirle si he encontrado algo. Eso esté muy amable. Hasta mañana, pues. Así sea. Buenas tardes. Buenas tardes.